El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informa que el día de hoy se acelera el proceso para aprobar la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Dichas conclusiones se buscarán que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dictaminar el proyecto con las modificaciones pertinentes. La Unión Europea asigna 1.3 millones de euros en Ayuda Humanitaria a México para paliar las consecuencias del huracán Otis, que el pasado 25 de octubre impactó Acapulco con categoría 5 y rompió el récord de intensificación de un ciclón en el país, dejando al menos 48 muertos. México consigue llegar hasta el día de hoy a 10 medallas de oro para subir a la quinta posición del medallero general de los Juegos para Panamericano Santiago 2023. En la jornada para natación, nuestro país consigue dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Un equipo de científicos chinos anuncia la primera clonación de una cría de gato, usando equipamientos reactivos y consumibles chinos. El felino nació por parto natural, con células somáticas de mamíferos, establecida conjuntamente por la Universidad Agrícola de Qingdao y una empresa privada.